No hay una cultura de inocuidad, porque normalmente pasa en las organizaciones, no vamos a implementar HACCP, vamos a implementar un BRC, y le dices al señor de mantenimiento, señor de mantenimiento, y no quiero irme contra la gente de mantenimiento, pero el señor de mantenimiento, oye, reunión del equipo HACCP. Ah, no, no, HACCP, no, yo no tengo nada que ver con HACCP. No, eso es un tema de calidad, a mí me pagan porque mis equipos estén funcionando. ¿No? Señor producción, reunión del equipo HACCP. No, yo no tengo nada que ver, a mí me pagan por producir. Entonces no hay un concepto claro de inocuidad, de tener la cultura de inocuidad interiorizado dentro de la organización. Entonces vamos a ver un poquito y vamos a desarrollar lo que es, antes con esta pequeña introducción vamos a desarrollar lo que es NSF. NSF, bueno, NSF tiene, hace poco ya acaba de cumplir 75 años de creada o de fundada la institución. NSF es una organización sin fines de lucro, está direccionada a la normalización. Me refiero a que como organización trabajamos mucho en crear normas, de hecho una de las normas principales que hemos creado es la norma de aguas o aguas embotelladas, que lo usan mucho en Estados Unidos. y trabajamos pues a nivel de muchos países. Tenemos oficinas, somos una familia más o menos de 2.800 empleados y realizamos más de 227.000 auditorías al año, ¿no? con más de 70 acreditaciones a nivel del mundo. Tenemos oficinas distribuidas a nivel del mundo y la idea es, y la visión, la visión es proteger y mejorar la salud humana, ¿no? Más o menos una pequeña introducción de lo que es NSF. Vamos a iniciar con un concepto importantísimo que las organizaciones, o tal vez lo hemos escuchado en muchas organizaciones, ¿no? Es la cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? Normalmente son actividades, son hábitos, son conceptos que las organizaciones pretenden o quieren o ya lo tienen definido, de tal manera que cada empleado sea parte de estas hábitas, de estas condiciones que establece la organización en base a una misión, a una visión. La idea es que todos los empleados vayan en un mismo camino, en un mismo horizonte, en una misma dirección, de tal manera que se genere una cultura organizacional. La definición dice, la cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos, valores, que practican los individuos de una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento, ¿no? Esa es un poco la idea de la cultura organizacional y normalmente pues está relacionado a lo que es recursos humanos, que es el área que genera, fomenta y que quiere desarrollar esto dentro de una organización. Y en realidad es eso, ¿no? La cultura de inocuidad, en mi modesta opinión, creo que debería liderarlo el Departamento de Recursos Humanos o el área como tal, ¿no? Y no aseguramiento de la calidad, tal vez aseguramiento de la calidad como un soporte, pero mi modesta opinión debería desarrollarlo como el área de recursos humanos, ¿no? Que está muy relacionado a la cultura organizacional, ¿no? Meter este concepto de cultura de inocuidad dentro de lo que es cultura organizacional. Por eso mencionaba, ¿no? Es el conjunto de normas, hábitos y valores, crear valores dentro de las personas o de los empleados de una empresa, de tal manera que vayan direccionados en un mismo camino, ¿no? ¿Y por qué hoy en día, pues, la cultura de inocuidad es relevante? De hecho, y me ha pasado muchas veces, hay veces yo comienzo a auditar, estoy haciendo una auditoría HACCP, una auditoría del plan de inocuidad, y muchos planes HACCP hoy en día, si bien, es cierto, están desarrollados, están implementados y todo lo que implica los sistemas de gestión de calidad, pero son muy fofos, ¿no? Hay veces ponemos el peligro de contaminación por bacterias patógenas y no ponemos qué bacterias o... Y hay veces le pregunto yo, ¿y por qué estas bacterias hay? ¿Por qué no las otras? Ah, bueno, se estila, ¿no? En la industria se estila, eso se maneja, pero no hay una concienzuda investigación de lo que tiene que ser un análisis de peligros y con más razón, hay veces, pues, la monotomía, la rutina hace que los planes HACCP sean, digamos, llevados muy ligeramente, pero yo siempre he dicho algo importante, y lo grafico de una manera chistosa, hay veces, en mis cursos, yo dibujo un señor sin piernas y le pongo, el señor se llama HACCP, ¿y qué necesita este señor para caminar? Obviamente, las piernas. ¿Y cuáles son las piernas? Las BPM y los programas prerequisitos. Yo soy un convencido de que si no implementamos, desarrollamos correctamente unos programas prerequisitos, no hay ningún sistema de gestión de calidad que te ayude. Y eso es parte de la cultura de inocuidad. es concientizar al trabajador, concientizar al trabajador y no capacitarlo, porque ya, digamos, el entrenamiento o las herramientas que le podemos dar a un trabajador ya subieron de nivel, ya no solo basta una capacitación, sino también es la concientización del trabajador, que el trabajador esté consciente de lo que está haciendo y no lo haga porque le puede mirar un supervisor o porque le puede ver el jefe y se va a molestar o le va a molestar o le va a despedir o qué sé yo, sino que lo haga porque entiende, porque sabe que eso es importante para esa persona, sabe que es importante para su labor y sabe que es importante para la inocuidad de los alimentos. Entonces, la cultura de inocuidad es relevante porque hoy en día están pasando muchos problemas, ¿no? Entonces, veamos un poco la evolución de la inocuidad. Normalmente, pues, las organizaciones y esto lo grafico y lo menciono con un ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que hoy en día las empresas que procesan alimentos se tardan tanto en implementar un sistema de gestión de calidad o sin ir tan lejos se tardan tanto en tener un sistema Hazard? ¿No? Claro, hay empresas que lo hacen mucho más rápido y hay empresas que se tardan mucho, ¿no? Yo he visto empresas que se han tardado un año, dos años en implementar un sistema Hazard y ¿por qué creen que pasa eso? Porque no viven, pues, la cultura de inocuidad. No estamos acostumbrados a eso, ¿no? Yo una vez me pasó algo curioso muy relacionado a lo que es los programas de capacitación en BPM y Hazard, ¿no? Una vez me llama un señor, era el cliente de la empresa y me dice oye Arturo, necesito que me hagas una capacitación pero para mi personal operario. ¿Ya el hijo y van a estar los jefes? No, no, me dice los jefes ya ellos han tenido un montón de capacitaciones, han tenido a cada rato han tenido capacitaciones en Haza, BPM, han asistido a varias conferencias, así que ellos ya están capacitados. Yo quiero que trabajes con mi personal operario y que les hagas entender esto. Bueno, fui a la capacitación, había como 60, 70 trabajadores, entonces yo estaba haciendo la capacitación y bueno pues estaba hablando de BPM y que se tienen que poner nasobucal, se tienen que poner cofia, guantes, les hablábamos de la contaminación cruzada, entonces un trabajador se levanta y me quiere hacer una pregunta, me dice ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, la consulta, ¿los jefes no tienen bacterias? ¿Cómo? Sí, sí, ellos no contaminan porque usted nos dice que nosotros nos pongamos bozal, bueno, él lo llamaba el nasobucal bozal, nos dice que nos ponga bozal, pero yo veo que los jefes ingresan y no se ponen, ellos no contaminan, entonces pues ahí pues me di cuenta pues que el problema de la organización no era un tema de capacitación, sino era un tema de concientización y que la concientización tiene que venir desde arriba, que la cultura de inocuidad de la gente, de los jefes, no estaba pues bien interiorizada en las jefaturas principalmente, entonces las organizaciones pues siempre empiezan desde la parte inicial, como un programa de capacitación, comienzan a implementar sus BPM y que son básicamente programas básicos hoy en día el BPM y el HACCP ya todas las compañías lo tienen que tener, de hecho hay una legislación nuestra en Perú que tenemos esto, la 449 y tienen que tener, es básicamente cumplimiento de los requisitos, pero como les decía hay veces muchas organizaciones lo tienen por tener y no están concientizados en esto, luego pues van evolucionando, van desarrollando, se van creciendo y ya no solo les basta el BPM y el HACCP sino también la implementación de sistemas de gestión, sistemas de inocuidad que vienen de RAC, el SQF, el IFS, entonces que básicamente ya es unos sistemas mucho más completos que ya abarcan pues objetivos, visión, misión y ya no solo es el controlar el proceso sino abarca un poquito más allá, de hecho ya no solo involucra al área de producción o calidad que están más redireccionados y relacionados al HACCP sino ya abarca a trabajar con un programa de control de proveedores, abarca con trabajar con un programa de Food Defense, entonces abarca actividades ya mucho más grandes en la cual pues van evolucionando, pero las empresas llegan un momento en que, vuelvo a repetir, vuelve a la rutina y la monotomía y ya los sistemas de gestión de inocuidad no les garantizan esas cosas y de hecho se da hoy en día en las organizaciones o en el mundo que las enfermedades transmitidas por alimentos se han incrementado, empresas que tienen sistemas de gestión de calidad y que recaen en estos problemas y se da, ¿por qué? porque pretenden que un sistema por sí solo les ayude o les garantice en no tener alimentos contaminados y eso no es así, el sistema se mantiene vivo en base a las personas y las personas tienen que interiorizar ese concepto desde la alta dirección hasta las personas de menor rango, tienen que ser lo suyo, tienen que ser parte del sistema de gestión de calidad, entonces de ahí las empresas van evolucionando y se genera pues la creación e implementación de una cultura de inocuidad y ¿qué es cultura de inocuidad? vuelvo a repetir, es vivir con inocuidad, es ser parte y comprometerse en los sistemas de gestión de calidad, muchas veces y vamos a ver a lo largo de esta presentación, muchas de las actividades que me pide la cultura de inocuidad están ya desarrolladas, pero están de repente no desarrolladas adecuadamente y necesitan de repente el hacer que el trabajador se la crea, se la crea en esa función y de hecho es parte de los requisitos de la cultura de inocuidad, entonces, ¿por qué hoy la cultura de inocuidad? ¿por qué no antes? porque justamente los sistemas han ido evolucionando, han ido desarrollándose y se ha identificado de que las organizaciones implementan sistemas de gestión de calidad y no todas, obviamente, pero básicamente por un cumplimiento, no se la creen como cultura de inocuidad, entonces, la respuesta acá, ¿por qué hoy la cultura de inocuidad? y esto básicamente hace poco se desarrolló una conferencia si no me equivoco en Francia, una conferencia de GFCI y donde hubo pues muchos participantes, muchos profesionales de la industria de alimentos, en general, gente que pertenecía pues a los grandes supermercados, a los retail, a las industrias de proceso, auditores, dentro de esta conferencia y se hizo una encuesta donde había muchas preguntas a nivel de la inocuidad, a nivel de los sistemas de gestión de calidad y una de las preguntas que quiero rescatar y que quiero llevar a esto, a lo que es cultura de inocuidad es ¿cuáles son los principales riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos? ¿cuáles son los principales problemas o riesgos que se encuentran dentro de una organización y que van a conllevar a tener un alimento contaminado o a tener un ETA, una enfermedad transmitida por alimentos a raíz de ese alimento? Entonces, hubieron muchas respuestas, de hecho, una de las respuestas que ganó en porcentaje mencionaron que son los riesgos operacionales, el tener de repente no tener flujos de proceso adecuados, cruces de procesos, ambientes pequeños, riesgos operacionales propiamente o el no controlar mis actividades de proceso, no controlar correctamente temperatura, tiempo, presión o lo que esté controlando para la inocuidad de los alimentos. Otra de las respuestas que estaba liderando liderando en segunda instancia es la falta de cultura de inocuidad. Miren, es el que los trabajadores se crean esa actividad, sean parte de esa actividad y eso es importantísimo y eso me hace recordar de una vez, cada vez que voy a esta empresa, yo voy a una empresa y siempre cuando tú vas a una empresa con la primera persona que te chocas es el señor de seguridad, el vigilante, la persona que está ahí en la puerta, el que te recibe y muchas de las organizaciones hacen que este vigilante, esta persona le dan algunas responsabilidades de los sistemas de gestión de calidad como el declararte cuáles son las normas de la organización, te dan un pequeño folletito donde te dicen cuáles son las reglas, cuáles son las áreas restringidas, por dónde tienes que pasar, el peatonal y los capacitan para eso y entonces tú encuentras distintos tipos de señores de seguridad, aquellos que simplemente no se la creen o no entienden lo que están haciendo y muchos de ellos pues agarran el papelito y es como un speech, es como un robotito que agarra y te dice este señor usted está ingresando a tal empresa usted no puede y comienza a leerte leerte todo lo que le han dicho que tiene que hacer pero ni él mismo lo entiende y ahí me voy a que hay una persona que es de una empresa donde yo voy a auditar y este señor lo hace propio lo hace de él su trabajo y lo ve como importante entonces este señor si lo entiende lo estudia y la forma como te lo dice te hace pues pensar de que este señor si sabe lo que te está diciendo y la forma como le da el ímpetu las ganas con las que te dice como la importancia en la cual sabe que él te da como en la entrada de los campos de cultivo entonces él te dice señor acá hay unas banderas estas banderas generan diferentes colores el rojo usted no puede ingresar y te lo hace con unas ganas entonces se nota pues que este señor lo ha interiorizado y no es un robotito es que simplemente te repite y esa es parte de la cultura de no cuidar hacer que el trabajador se lo crea que sepa lo que te está diciendo sepa lo que está haciendo si le dices que se lave las manos sepa por qué lavarse las manos y bueno otros de los porcentajes que han que han que han respondido es por ejemplo el cumplimiento con las regulaciones con un 28% la falta de gestión de cadena de provisionamiento o la falta de un programa correcto de control de proveedores la falta de competencias a nivel de la inocuidad que calculo que de repente está muy relacionado a la falta de una cultura de inocuidad riesgos asociados al desarrollo de los nuevos productos o nuevos ingredientes organizaciones que no están al tanto de este desarrollo de estas nuevas actividades o nuevos ingredientes que hay en la industria vulnerabilidad al fraude este es otro de los temas importantes también que está calando el tema de food fraud y riesgos asociados a las tecnologías o oposición de los grupos de influencia entonces se dan cuenta que muchos de los profesionales ya están digamos viendo que la cultura de inocuidad de los alimentos es un tema importantísimo para las organizaciones entonces estos principales riesgos han sido relacionados con la inocuidad de los alimentos y parte de la encuesta también era preguntarles qué acciones usted tomaría a estos profesionales que asistieron a esta conferencia qué acciones usted tomaría para mitigar para qué medidas de control tendría que hacer para que estos riesgos bajen entonces miren con un 97% el tener un sistema HACCP obviamente les comentaba que hoy en día el sistema HACCP es básico pero ahí yo le pondría algo más tener un sistema HACCP real que sea parte de la organización y eso es algo que por ejemplo cuando se dictan los cursos HACCP y siempre se dice y es una definición propia del HACCP es que un HACCP de una organización que procesa no sé pues conservas nunca va a ser igual a otro HACCP de otra organización de otra empresa que también procesa conservas del mismo producto el mismo proceso y por qué se da eso porque no podemos hacer lo que normalmente se dice coloquialmente no o criollamente no podemos hacer un copy page pues del HACCP y eso es no vivir pues con cultura inocuidad el hacer un copy page y hay veces pasa muchas organizaciones que contratan pues asesores o pseudo asesores que vienen y le pagan una plata y les dicen oye ya hazme mi manual HACCP ¿no? ni siquiera tienen la menor idea de lo que tiene ese manual HACCP pero ya tienen su manual HACCP ¿no? entonces eso no es no es cultura de inocuidad eso no es vivir con con inocuidad ¿no? entonces el 97% de los líderes de opinión de la industria dijeron pues que el tener un sistema basado en HACCP obviamente un sistema correcto luego está con más bajo con con 84% el operar un sistema de gestión de calidad correcto y empatando con un porcentaje en 88% los procedimientos para asegurar la inocuidad desde el diseño desde el inicio desde que nace un producto y el otro con con mayor razón el tener un programa de cultura de inocuidad ¿no? vuelvo a repetir este las organizaciones deben creérsela vivir con con cultura de inocuidad y esto pasa mucho de repente se da por el tema de la idiosincrasia ¿no? este dentro de una organización tenemos trabajadores de distintos ideales ¿no? de distintas este este de creencias de distintos valores y de hecho vamos a ver más adelante una de las condiciones importantes para crear una cultura de inocuidad es alinear ¿no? armonizar estos valores dentro de la organización y acá nos hacemos una pregunta importante ¿y ahora? ok ya tengo claro o más o menos claro de lo que es una cultura de inocuidad este oye ¿y quién lo va a hacer? ¿no? dentro de la organización ¿quién va a ser el responsable de desarrollar? yo ya les dije al inicio este para mí mi opinión ¿quién lo debería trabajar? entonces pues ahí saltan nombres o ya saltan dentro de una organización arias ¿no? entonces muchas de las organizaciones dicen oye pero si es un tema de inocuidad ¿no? está relacionado con el HACCP que lo haga calidad pues no ¿no? y por ahí dicen no, tiene que ser recursos humanos o por ahí pueden decir no, pero la alta dirección tiene que ser el principal responsable de la cultura de inocuidad yo les había comentado que debería ser los recursos humanos pero no que ellos solos lo hagan el implementar una cultura de inocuidad sino con apoyo de toda la organización obviamente y principalmente por la alta dirección ¿no? este ¿y por qué les comentaba recursos humanos? porque creo que ellos tienen más herramientas de hecho se estudian ellos estudian para esas cosas más herramientas para poder calar estos conceptos de cultura de inocuidad dentro de toda la organización entonces eso es un poco este lo importante ¿no? lo importante a nivel de quién es el responsable de generar la cultura de inocuidad entonces la pregunta y esta diapositiva me 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 causa un poquito de gracia el el no saber pues quién es la persona que está ahí porque una vez que que yo quiera implementar una cultura de inocuidad voy a decir oye y ahora ¿cómo lo hago? ¿no? de hecho muchos amigos del sector me llamaban y me decían oye Arturo este tema de cultura de inocuidad ¿cómo hago? ¿cómo empiezo dentro de la organización? y se van a dar cuenta a lo largo de esta presentación de que muchas de las actividades los vamos a sacar de nuestros sistemas de gestión de calidad ¿no? de nuestro sistema de gestión de calidad de nuestro plan HASAM de nuestro sistema BRC de nuestro sistema SQF ¿no? que ya tenemos algunas actividades desarrolladas simplemente hay que identificarles cuáles son cuáles son esas actividades correctas que estamos haciendo y darle fuerza interiorizar dentro de la organización dentro de las personas ¿quién es el responsable de generar esto? y el primer paso siempre es el más difícil ¿no? ¿cuál es el primer paso? y otra pregunta que acá vemos que está resaltada este y es importante preguntarse dentro de la organización ¿podría hacerlo aún con el desempeño de algunos colaboradores? ¿no? y es ahí donde tenemos que mirarnos las caras dentro de una organización y decir ¿quiénes trabajan realmente con inocuidad y quiénes solamente lo hacen por cumplir o quiénes solamente lo hacen porque mi jefe me está mirando o simplemente no creo pues en inocuidad o no creo en el sistema Hazard ¿no? y pasa dentro de las organizaciones eso ¿no? entonces la pregunta importante es ¿es mi empleado competente para desempeñar esta tarea ¿no? encomendar esta tarea o los empleados o el equipo del sistema de gestión de calidad ¿no? este es competente ¿quiénes son las personas que forman parte de este equipo de inocuidad? entonces el cómo hacerlo ¿no? iniciamos siempre con el cómo hacerlo entonces para eso obviamente vamos a generar competencias para los trabajadores ¿no? vamos a hacerle una capacitación ¿no? darle conocimientos y ¿qué es conocimiento? es el conjunto de saberes adquiridos por distintas vías ¿no? a través de una capacitación a través de una difusión de programas planes o políticas ¿no? entonces le damos los conocimientos necesarios a ese trabajador para poder cerciorarme de que esta persona pueda hacerlo ¿no? el conocimiento necesario este oye ¿y podrá hacerlo con estos conocimientos? bueno entonces le damos habilidades ¿no? son capacidades adicionales a los conocimientos para poder ejecutar estas acciones ¿no? las habilidades las responsabilidades que le podamos dar y aquí hay otra palabrita importantísima y creo yo que esta deberíamos preguntarnos principalmente ¿querrá hacerlo ese trabajador? ¿no? ¿querrá participar en este concepto de cultura e inocuidad? y eso es básicamente ya la actitud que pueda tener esta persona ¿no? por eso les decía hay muchas organizaciones que se tardan años en implementar estos sistemas de gestión de calidad un año dos años y hasta llegan a contratar asesores porque dicen no mira no lo vamos a poder hacer solos contratemos asesores y si tú revisas los sistemas de gestión de calidad o revisas los programas pro requisitos los programas pro requisitos y voy a utilizar una palabrita que es importantísima en lo que es cultura e inocuidad sentido común ¿no? estos programas pro requisitos son sentido común ¿no? el lavarse las manos ¿por qué un trabajador no se lava las manos o tenemos que vigilar tenemos que supervisar para que se lave las manos? porque no ha formado esa actividad esos valores en su en su vida diaria no está acostumbrado a lavarse las manos de niño no le dijeron oye tienes que lavarte las manos antes de almorzar entonces ya de viejo pues tienes que tienes que formarle en esto ¿no? tienes que formarle tienes que crear esa cultura dentro de él de tal manera de que esta persona quiera hacerlo ¿no? este porque yo no lo voy a poner pues un policía atrás cada vez que él ingresa a la planta para poder lavarse las manos y eso es un tema de sentido común crear ese sentido común en esa persona ¿no? crear el sentido común en esa persona importante entonces preguntarse porque tú puedes tener los conocimientos y habilidades pero si no quieres hacerlo simplemente no va a funcionar esto ¿no? entonces esto es lo que les mencionaba ¿no? este dentro de una organización siempre vamos a encontrar estos dos tipos de personas ¿no? este y esta diapositiva lo refleja bastante ¿no? el cómo va a reaccionar una persona a algo algún cambio alguna actividad que tú le vas a dar ¿no? entonces ahí inicia todo el programa de cultura y no cuidar trabajar con valores actitudes y conductas que es un poco lo relacionamos al primer procedimiento o mejor dicho a la primera definición que vimos en esta en esta charla que es la cultura organizacional ¿no? trabajar con valores actitudes y conductas ¿y qué son los valores? ¿no? los valores lo que dice esta diapositiva es creer que algo es preferible y digno de aprecio es decir nosotros acordémonos con nosotros como seres humanos cuando nacemos nacemos con una mente vacía no hay nada ahí y dentro de nuestra vida dentro de nuestro desarrollo de nuestra vida nos vamos formando con experiencias con actividades que vamos desarrollando dentro de nuestra vida y hay cositas que nos calan dentro de nuestra forma de ser y lo generamos como un valor ¿no? lo valoramos ¿no? lo valoramos a nivel de nuestra actividad entonces vamos llenando nuestro cerebro con estos distintos valores y que son actividades que para nosotros es importante y estamos de acuerdo con esta esta conducta esta actividad y valoramos esta situación lo hacemos propio lo hacemos nuestro ¿no? y estos valores nos van a generar una actitud ¿no? una disposición a actuar según ciertas creencias sentimientos y valores ¿no? este como por ejemplo no sé si recuerdan hace poco hubo un no sé si un noticiero o un programa este en la cual pues este habla mucho de este de la discriminación ¿no? del racismo y y hacían pues digamos como una especie de de escenario para ver cómo reaccionaba esta persona este a través de esta de esta de este escenario ¿no? entonces hacían que una persona comenzaba a recriminar o a reprochar o a discriminar a otra persona y la otra persona en el restaurante reaccionaba porque este sus valores que tenía esta persona obviamente hacían pues una disposición a actuar sobre algo que él o ella creía que estaba mal ¿no? el discriminar a una persona entonces eso es lo que debemos generar dentro de la organización hacer que estas personas generen valores para que actúen en base a esos valores que este lo valoren una actividad una una situación de tal manera que pueda generar esta actitud y esta actitud me va a llevar a una conducta un comportamiento que se manifiesta espontáneamente a través de mis valores ¿no? por mis valores me conduzco a nivel de nuestra vida diaria entonces eso es lo que debemos hacer identificar y eso es un poco lo que vamos a hablar más adelante es otra de las de las bases de la cultura de inocuidad es justamente identificar cuáles son los valores que tienen mis empleados cuáles son los valores que tiene mi mi empresa cuáles son la digamos la la cultura organizacional que quiero implementar y en base a eso hay que enclochar hay que homologar esa situación ¿y qué son los valores? ¿no? son convicciones profundas por eso les decía algo que la persona lo aprecia y cree en esto y hace el suyo ¿no? hace suyo y que básicamente van a orientar nuestro comportamiento de la persona el reaccionar sobre alguna actividad y esos son los valores y que muchas veces están relacionados a sentimientos o emociones ¿no? sentimientos o emociones y parte de digamos de lo que debemos hacer dentro de una organización y ya el tema de la capacitación a los empleados para el tema de BPM higiene saneamiento ha migrado a una escala superior y que está muy relacionado a lo que es cultura inocuidad que es relacionar estas actividades estas situaciones con su propia con su vida diaria ¿no? y por ejemplo el decirte lavarte las manos ¿no? este y yo siempre hago este ejemplo ¿no? y siempre pregunto al escenario que voy dictando este nosotros nos lavamos las manos antes de almorzar y todo el mundo levanta la mano ¿no? sí, sí, sí y nos lavamos las manos este cuando salimos de los servicios higiénicos sí, todo el mundo levanta las manos ¿no? y les hago una pregunta ¿y ustedes se lavan las manos cuando ingresan a sus hogares? entonces muchos de ellos algunos levantan la mano muchos de ellos se miran ¿no? y una vez me acuerdo que una persona me dijo ah pues Arturo pero la calle de la planta es algo bañadito pues ¿no? y ya estoy limpio sí pues pero en el interín cuando llegas de la planta a tu casa vas agarrando el pasamano del bus de la combi ¿no? vas agarrando el timón y vas pues agarrando las monedas para pagar no sé el taxi o el bus y de repente te encuentras con alguien por ahí antes de entrar y le das la mano y sabrá Dios dónde habrá metido la mano y entonces estás generando una contaminación cruzada es decir estás llevando la contaminación de afuera de la calle hacia tu hogar y en tu hogar tienes pues hijos pequeños ¿no? tienes personas ancianas que son población vulnerable y que tú podrías estar llevando la contaminación a tu hogar entonces este valor ¿no? esta actividad haces que la persona lo interiorice lo entienda y diga sí pues ¿no? yo podría estar enfermando a mi hijo o a mi hija porque simplemente no me lavé las manos cuando ingresé a la casa ¿no? estoy llevando la contaminación de afuera hacia adentro entonces haces pues de que lo relaciones con un sentimiento al trabajador y que este trabajador pueda esta actividad jerarquizarlo porque los valores también lo jerarquizamos priorizamos ¿no? le damos más importancia a unos que otros entonces y esto va a depender también por eso les decía de la convicción de la persona ¿no? algo que hago mío esta actitud y lo aprecio y creo en esto ¿no? entonces generar estos valores relacionados a la inocuidad de los alimentos es importantísimo dentro de la organización ¿sí? entonces esto es lo que les decía vamos a tener dentro de una organización valores personales ¿sí? cada uno de los empleados que mucho yo llamo el tema de la audiosincrasia ¿no? y va a depender mucho de cómo nos hemos formado en qué lugar nos hemos formado ¿no? incluso hasta de qué país somos ¿no? esto me hace recordar una vez yo trabajé en una empresa donde tenía una compañera de la jefatura que era alemana entonces cuando ella recién ingresó a trabajar ella venía de Alemania entonces no le cabía en la cabeza por qué repetirle dos o tres veces a una persona por ejemplo para que haga algo ¿no? y para ella era una vez y listo este y bueno renegaba pero por qué si yo ya le he dicho que lo haga y bueno yo trataba de carmar y le decía bueno tranquila pues es parte de la idiosincrasia ¿no? acá a los trabajadores hay que repetirle dos o tres veces para que hagamos las cosas entonces la idea es pues identificar estos valores personales cómo se va cómo viene esta persona ¿no? y ver cuáles son los valores de la compañía y lo que hay que hacer es alinearlos ¿no? armonizar estos valores usar esos valores de mis trabajadores y llevarlos a lo que yo quiero lograr dentro de mi organización por eso dice al alinear los valores de nuestros colaboradores con los valores de la compañía se va a fortalecer la cultura organizacional ¿no? ahí volvemos a este primer concepto la cultura organizacional fortalecemos pues estos valores y hacemos que los trabajadores comiencen a creérsela en estos valores ¿no? a creer en estos valores y aquí viene algo esta diapositiva me gusta mucho que es la punta del iceberg ¿no? entonces dentro de una organización siempre vamos a tener pues lo que se ve y qué es lo que se ve los procedimientos ¿no? las instalaciones como tal ¿no? la infraestructura los registros ¿no? los instructivos entonces todas esas cosas son lo que vemos lo tangible pero hay muchas cosas que no lo vamos a ver y no son tan tangibles que digamos y que básicamente es que habla mucho de y de lo que no lo que no se ve es los mensajes cotidianos o los comportamientos de las personas cómo se comportan las personas dentro de la organización y el comportamiento es importante desde el punto de vista incluso hasta para identificar que si mi capacitación está calando en BPM y en higiene ¿no? ¿qué pasaría si yo me mato haciendo capacitaciones en BPM higiene saneamiento que hay que lavarse las manos que hay que limpiar y cuando hacemos inspecciones de limpieza de planta vemos áreas desordenadas áreas sucias entonces significa pues que estos valores que yo quiero este implementar o darle a estos trabajadores no está funcionando pues o sea no lo están interiorizando no lo están entendiendo y obviamente no lo van a hacer entonces digamos como dicen por ahí está cayendo pues en un saco roto ¿no? entonces la idea es identificar una misión una visión y que estos valores me lleven a llegar a esta misión a esta visión y sean fundamentales para la organización por eso decía ¿no? alinear estos valores no solo sirve hoy en día capacitar sino también concientizar es parte de la cultura de inocuidad el que trabajador esté consciente de lo que está haciendo consciente en que se tiene que lavar las manos no porque le dicen sino porque es importante para él para su familia para el proceso ¿no? y esto es un poco y lo 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 comparo cuando hay veces yo voy a editar un curso en una empresa X que procesa X producto alimentario y les hago una pregunta ¿no? imagínate yo estoy llevando a un curso que a una empresa que procesa no sé pota congelada ¿no? o pescado congelado y les hago una pregunta oye ¿y ustedes qué procesan? ¿qué procesan acá? y la primera respuesta es esta ah nosotros procesamos pota congelada yo los miro y le digo no ustedes no procesan eso se ponen a mirar entre ellos no si procesamos pota congelada pescado congelado no productos hidrobiológicos congelados no no procesan eso ¿cómo que no Arturo si procesamos eso? no ustedes procesan alimentos y hay veces muchas de las organizaciones este cuando no tienen ese concepto claro no desarrollan pues una cultura de inocuidad porque hay veces el decir yo proceso un pescado congelado no está interiorizado que ese pescado congelado va a llegar a parar en una mesa de una persona y que si yo no trabajo con cultura de inocuidad si no soy consciente de lo que estoy haciendo pues no le voy a dar la importancia y puedo cometer errores involuntarios pero van a ser errores que van a repercutir en la inocuidad de ese alimento que van a repercutir en generar un ETA una enfermedad transmitida por alimentos entonces no lo interiorizamos pues decimos procesamos conservas procesamos congelados procesamos espárrago fresco refrigerado pero no interiorizamos que estamos procesando alimentos entonces cuando la persona sea consciente de que está procesando alimentos y que esos alimentos van a ir de repente a una población vulnerable estamos hablando de un niño o de un anciano pues no va a interiorizar eso y es ahí donde debemos desarrollar estos valores desarrollar esta actitud para que la persona genere una cultura de inocuidad ¿no? ¿y qué es en resumidas cuentas al final de todo lo que hemos visto cultura e inocuidad alimentaria dice un conjunto de actitudes ¿no? la persona cómo actúa dentro de la organización dentro de sus funciones desarrollando un producto o procesando un producto o controlando un tiempo una temperatura el conjunto de valores ¿no? hacer que esta persona se la crea esta función que sepa que el controlar una temperatura una presión es importante para el proceso ¿no? lo valorice su trabajo o creencias y aquí viene esta palabrita importante compartidas y eso está muy relacionado con lo que yo les mencionaba sentido común ¿y qué es sentido común? es que todas las personas sientan igual ¿no? que tengan una convicción de valores y creencias iguales comunes a nivel de la organización y eso está también relacionado a lo que es cultura organizacional cuando tengamos desarrollado implementado bien una cultura organizacional vamos a tener pues una cultura inocuidad valores creencias compartidas que todos vayamos o pensemos igual con respecto a esa actividad que es el trabajador pues que controla una presión o una temperatura piense que es importante eso y no solo el trabajador sino también su jefe es decir que todos pensemos igual y pasa hay veces dentro de la organización que si no trabajamos en eso en creencias actitudes o valores compartidas no va a funcionar y eso me pasó me acuerdo una vez en una auditoría yo estaba haciendo la auditoría y en esta empresa pues habían asignado a un asistente de productos terminados porque ese era su puesto le habían asignado una función que era la función de inspeccionar vehículos antes de hacer la carga de los productos alimenticios en el embarque entonces los contenedores los vehículos y él tenía la función de inspeccionarlos a nivel de higiene limpieza y si encontraba algo pues que no estaba bien rechazaba el contenedor o el vehículo para cargarlo no lo iban a cargar porque él lo había inspeccionado y tenía algo malo entonces pues yo estaba haciendo la auditoría y en la mañana le pido los registros de control de embarques y veo pues que había un registro donde había un camioncito de una placa tal que había sido rechazado entonces vi ahí bueno está rechazado y las razones por las que había rechazado eran restos de lubricante en la plataforma y bueno llegó la tarde y comencé a hacer el recorrido a las instalaciones y me percató que estaban embarcando embarcando producto y me acerqué a la zona de productos terminados comienzo a caminar y veo pues que el camión con la placa que había sido rechazado estaba cargando entonces yo le digo al jefe oye una consulta me parece haber visto de que este camión había sido rechazado y veo que está cargando y bueno la persona que me estaba acompañando que era la jefa de calidad me dice no Arturo si ha sido rechazado no puede estar cargando entonces o de repente se han hecho pues acciones correctivas a ver no sé entonces nos acercamos y pedí nuevamente el registro y de verdad pues si era la placa que habían rechazado llego al vehículo y estaba cargando entonces le pido pues ver el registro de acciones correctivas porque ha sido rechazado tiene que haber pues una acción por la cual pues de repente han limpiado no sé qué cosa han hecho y comienzo a inspeccionar el camión y encuentro que lo habían puesto pues un pequeño plástico a medio poner porque no tapaba si en realidad la plataforma del vehículo estaba con lubricante pero no lo habían tapado completamente y las cajas pues estaban en contacto con este lubricante y se estaban manchando entonces lo llamamos al supervisor le dijimos ¿qué pasó? se supone que había rechazado el supervisor bueno no nos había explicado ya investigando qué es lo que había pasado el supervisor de productos terminados lo había rechazado pero vino el jefe de productos terminados el jefe de productos terminados le dijo no, no, no no podemos rechazar no, no vamos ¿dónde vamos a conseguir un camión? no, que pase nada más que pase ya hacemos algo para cargar entonces ahí podemos ver de que tú le asignas una responsabilidad a esta persona y obviamente como dice el dicho donde manda capitán no manda marinero pero lamentablemente pues este capitán no tenía esta actitud estos valores compartidos ¿no? este señor no trabajaba con una cultura inocuidad no tenía los valores bien definidos y no sabía que esta actividad de el rechazar o aceptar un vehículo porque está sucio limpio pues es importantísimo entonces esto es lo que debemos lograr en una organización ¿no? el que todas las personas ¿no? tengan actitudes valores y creencias compartidas sobre la inocuidad alimentaria eso es importantísimo ¿no? entonces nos hacemos la siguiente pregunta ¿cuál considera que es el nivel de la organización con respecto a cultura e inocuidad? entonces ahí las empresas pues obviamente tienen que ponerse a hacer un diagnóstico interno y decir qué o cuáles son las la cultura de inocuidad que tenemos dentro de nuestra organización sí perdón Arturo tenemos una pregunta del chat sí Catalina desde Lima nos pregunta ¿cómo podría ¿cómo podría aplicar Catalina de Lima? ya ¿cómo podría aplicar estos principios para la implementación del hub? ¿de qué? ¿la implementación de qué? del A del HAC ¿del HACAP debe ser? sí ¿no? H-A-C-C-P sí exacto ya ok esto es un poco lo que estaba comentando y Carolina yo te pido por favor que me esperes un poquito porque en las siguientes diapositivas voy a explicar esto el cómo podemos implementar de hecho ya les dije dos cositas importantes primero uno identificar los valores de la organización ¿no? a nivel o relacionados al HACAP los valores vamos a ver si todos el equipo HACAP está comprometido y no involucrado sino comprometido en lo que es HACAP y eso es un poco la idea identificar cuáles son los valores de la organización de los miembros del equipo HACAP para poder ver pues quiénes nos van a ayudar en esto y a quiénes tenemos que dar esto lo que estaba mencionando acá ¿no? los conocimientos las habilidades y las actitudes formar los valores dentro de la organización ¿no? de tal manera que sean compartidas que sean comunes que todo el mundo tenga ese sentido común que mencionaba anteriormente de tal manera de que todos vayamos en dirección a el desarrollo de implementación correcto de un plan HACAP ¿no? porque dentro de las organizaciones hay veces nos vamos a vamos a encontrar siempre este este tipo de personas que yo los llamo las personas no se puede ¿no? ¿quiénes son esas personas no se puede? son aquellas personas que siempre se van a oponer a todo ¿no? tú le vas a decir mira bueno vamos a hacer el primer la reunión del equipo HACAP y vamos a hacer no, no, no no, no se puede oye pero todavía no te he dicho de qué se trata no, no, no se puede no, es imposible eso no se va a poder ¿no? o aquellas personas que siempre te van a decir oye pero tantos años tenemos trabajando y nunca nos ha pasado nada y ahora ¿por qué debemos desarrollar e implementar esto? entonces a ese tipo de personas tenemos que alinearlos dentro de las actitudes y valores compartidas con la inocuidad de los alimentos a este tipo de personas debemos darle capacitación conocimientos habilidades de tal manera de formar los valores relacionados al plan HACAP ¿no? entonces volvemos no sé si respondí tu pregunta Carolina pero a lo largo de esta presentación vamos a ver pues el cómo también ¿no? como les decía lo primero es identificar estos valores actitudes dentro de la organización y alinearlos con los valores y actitudes de la empresa ¿no? entonces ¿cuál considera que es el nivel de cultura de inocuidad en su organización? entonces eso es importante también hacerse la pregunta y ver pues mi realidad ¿no? hacer de un diagnóstico interno ver cuáles son los valores o actitudes que tienen mis trabajadores y empecemos primero por la alta dirección empecemos por las jefaturas para ver si todos ellos están comprometidos con la inocuidad del alimento ¿no? entonces ¿cómo se inicia esto de la cultura de inocuidad? y aquí viene un poco la respuesta ¿no? primero identificar las cosas correctas lo que se está haciendo bien ¿no? lo que estamos lo que estamos haciendo correctamente a nivel de un plan HACAB a nivel de las BPM ¿no? y ¿qué se deben hacer viviendo las cosas correctas? es decir hacer que las personas se la crean como decía anteriormente ¿no? hacer que estas personas puedan este entender concientizarse de lo que están haciendo y no lo hagan por hacer ¿sí? muy bien Arturo otra pregunta de Saray de Lima dice desde su punto de vista ¿en qué medida este tipo de cultura repercute en el aumento de las exportaciones? ok a ver principalmente si yo voy a implementar una cultura de inocuidad dentro de una organización obviamente voy a ser una organización confiable una organización en las cuales mis clientes y esto es un poco relacionado a ver si lo queremos relacionar a tu pregunta al tema de las exportaciones voy a crear una marca confiable ¿no? si yo soy una empresa Arturitos S.A. ¿ya? entonces cuando yo exporte este mi producto con mi marca teniendo en cuenta que yo he desarrollado claramente y correctamente una cultura de inocuidad y ya no solo dependo de un sistema de gestión de calidad sino hago que mis trabajadores sean conscientes de lo que están haciendo pues voy a cimentar mi marca dentro del mercado y obviamente va a ser un concepto en el cual mi cliente diga no, no, no si es de esa empresa a ojo cerrado se le compra se le compra porque yo sé cómo trabaja yo sé cómo lo hace y en otras palabras pues que no me prepare solamente para la auditoría que viva con cultura de inocuidad que no solo se haga eso para la auditoría sino trabaje siempre así ¿no? y hay veces yo siempre pongo este ejemplo cuando hago cursos de auditores internos ¿no? este hay empresas pues que a veces piensan que al auditor le engañan ¿no? y un auditor ya un auditor digamos viejo ya un auditor que tiene experiencia se va a dar cuenta inmediatamente si la organización lo ha hecho solamente para la auditoría o siempre trabaja así entonces si queremos relacionarlo al nivel de las exportaciones pues en resumidas cuentas te diría es la confianza que tú puedas darle a tu cliente ¿no? como organización tener una cultura organizacional de tal manera que tu cliente sepa que toda la vida vas a trabajar así y no porque él te ha visitado o porque tienes una auditoría sino concientizas a la gente ¿no? por eso viene acá ¿cómo se inicia la cultura de inocuidad? bueno primero debemos identificar las cosas buenas que estamos haciendo y esas cosas buenas hacerlo que las personas y toda la organización entienda y quiero llevar a este concepto anterior que estas actitudes estas cosas buenas que hemos identificado sean compartidas es decir que todo el mundo sepa que está bien y que vayan por ese por ese camino ¿no? entonces ¿qué comportamientos debemos buscar? ¿no? ¿qué debemos fomentar? debemos buscar y o fomentar ¿no? porque hay veces no las hay o hay veces las hay y lo que hacemos es fomentar hacer que toda la organización tenga este sentido común ¿no? esta esta igualdad de 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 cosas ¿no? de actividades entonces primero estar completamente involucrado y comprometido por eso les decía ¿no? comenzar a identificar ¿cuáles son las gentes que están comprometidas en lo que es la inocuidad que está comprometida en mi sistema HACCP ¿no? yo siempre he dicho este en el equipo HACCP tiene que haber gente que sume ¿no? no que te ponga trabas no que te reste tiene que haber gente que te sume gente que está comprometida ¿no? este por eso decía muchas organizaciones piensan que el sistema HACCP solo es responsabilidad del área de aseguramiento de la calidad y por ende del jefe de aseguramiento de la calidad y no es así y hay un concepto claro concreto ¿por qué no es así? una de las definiciones principales que habla el HACCP es un equipo multidisciplinario y hay veces muchas empresas no saben o no entienden lo que significa un equipo multidisciplinario ¿y por qué digo que no entienden? porque muchas veces que yo he auditado me he dado cuenta que el análisis de peligro solamente lo ha hecho el jefe de aseguramiento de la calidad y no ha participado ni el jefe de mantenimiento ni el de producción ni este este como se llama ni el de logística ni recursos humanos y no ha participado en nada ¿y por qué me doy cuenta de eso? porque ni siquiera tienen claro cuáles son sus PCCs son parte de los miembros del equipo HACCP el jefe de recursos humanos es miembro del equipo HACCP y cuando tú le preguntas ¿cuáles son tus PCCs? ah PCCs este me suena Arturo ah espérate déjame pensarlo no me digas ah no me digas ah déjame pensarlo entonces te das cuenta pues de que esa persona no ha participado en el análisis de peligros ¿no? entonces no está involucrado no está comprometido con lo que estamos haciendo en la organización ¿no? y es por eso que vuelvo a repetir muchas organizaciones piensan que estos sistemas de gestión de calidad son un gasto ¿no? algo que no se va a recuperar pero no se dan cuenta que el tener un sistema hazard el tener un programa prequisito o un sistema de gestión de calidad pues te ahorra muchas cosas te ahorra quejas de cliente te ahorra productos no conformes te ahorra este recalls ¿no? o recolecta de producto sospechoso de producto dañado te ahorra pues este el tener un cliente insatisfecho entonces todos esos detalles son importantes y hacer que la gente se comprometa ¿no? que este sea parte de este sistema de gestión de calidad eso es importantísimo primero buscar este tipo de personas ¿no? luego hacer de la inocuidad un interés compartido ¿no? que está relacionado a estar completamente comprometido o involucrado ¿no? hacer de la inocuidad algo que todo el mundo sepa ¿no? todo el mundo sea parte de esto por eso les decía ¿qué procesamos en una empresa? no espárrago no pescado no procesamos alimentos y esos alimentos pues tienen que ser inocuos ¿no? por eso siempre digo en los cursos que yo he dicho la inocuidad es algo tácito ¿y por qué es tácito? por una simple razón porque tú como organización digamos o tú has ido alguna vez a algún restaurante y entras al restaurante y dices este deme un lomito saltado y viene el mozo y te pregunta y te dice mire señor el lomito saltado le cuesta 25 soles pero si no quiere que le haga daño le va a costar 35 soles ¿alguna vez te han dicho eso? no pues porque la inocuidad es algo entendido sobreentendido el cliente o el consumidor jamás va a pensar que ese alimento que está comprando o que está consumiendo le va a hacer daño ¿sí? entonces hacer que la inocuidad sea de interés compartido a nivel de la organización valorar de forma auténtica a las personas orientadas a la inocuidad ¿no? y estar abierto a aportaciones es decir hacer que todas las personas pues y valorar a estas personas que están metidas dentro o comprometidas con la inocuidad ¿no? cumplir con todos los acuerdos de inocuidad ¿no? ¿y qué significa esto? que muchas veces las organizaciones hacen procedimientos instructivos y no saben por qué lo hacen y ni siquiera lo cumplen una vez me pasó esto una vez estaba entrando a una organización y antes de entrar pues había revisado los procedimientos ¿no? y en eso pues había revisado los procedimientos de lavado de manos entonces su procedimiento decía este el trabajador se acercará a la zona de lavado de manos ¿no? se mojará hasta el antebrazo pulsará tres veces el jabón desinfectante se refregará durante 20 segundos ¿no? este y se enjuagará y accionará el papel toalla con este con el codo ¿no? entonces un procedimiento de lavado de manos ah mira que bien excelente el procedimiento de lavado de manos entonces llega la tarde recorrió a las instalaciones vamos a entrar a la planta y bueno siempre el auditor pues le le acompaña pues la la gente los jefes los jefes ¿no? las jefaturas los gerentes ¿no? entonces yo estaba entrando a la planta y estaba conmigo el jefe de la calidad estaba el jefe de mantenimiento el jefe de producción ¿no? y como buen auditor pues yo siempre observador y me detuve un rato mientras que ellos se lavaban las manos ¿no? entonces comienzo a conversar con el jefe de calidad le digo mira por si acaso ya acabo de encontrar una evidencia algún incumplimiento me dice la jefa me dice pero ¿qué pasó Arturo? ¿qué encontraste? bueno primero que tu jefe de producción este no se lavó hasta el antebrazo el jefe de mantenimiento tampoco pulsó este tres veces el jabón desinfectante solamente fue una y la jefa de calidad me dice oye Arturo pues no te pases Arturo tú ya me estás buscando tres pies al gato ya tú me quieres poner una no conformidad yo le dije un momentito yo no te estoy exigiendo algo de loco porque se me ocurrió yo te estoy exigiendo algo que tú has puesto en tu procedimiento y que entiendo yo como auditor si tú me dices tres veces yo entiendo de que con esas tres veces vas a agarrar jabón suficiente ¿no? para poderte desinfectar las manos o lavarte las manos correctamente porque así lo has validado tu procedimiento entonces yo te estoy exigiendo algo que tú has descrito que vas a hacer yo no te estoy exigiendo algo que se me ocurrió entonces cumplir con los acuerdos de inocuidad ¿no? y ser confiables es si yo escribo algo lo cumplo pues ¿no? lo hago es el ejemplo que yo les decía de este señor que les estaba dando la capacitación al resto de los trabajadores y este señor me levanta la mano y me dice una consulta ingeniero y los jefes no tienen bacterias es que si yo hago que digo que para mi ingresar a mi planta me tengo que poner una subucada al cofia pues así entre quien sea tiene que hacerlo porque es parte de las políticas de los procedimientos ¿no? el otro punto alzar la voz ¿no? y ir en busca de soluciones de inocuidad ¿no? y tener valor para enfrentarlas ¿no? y me pasa muchas veces ¿no? es lo que les decía hay veces los jefes no o una vez me pasó estaba haciendo una auditoría este y parte de los requisitos que estaba auditando era el tema por ejemplo de fumadores ¿no? si había fumadores o no entonces me dice no, no Arturo este acá nadie fuma ¿no? el que fuma se va afuera no, acá no ah, entonces no tienes política de fumadores no, no, no no tenemos esas cosas ah, ok estoy saliendo a almorzar y veo a un señor fumando ah, sí afuera de la no, no estaba en la planta obviamente pero estaba afuera de las oficinas de administración yo le digo y dice señor ¿no decías que nadie fumaba? no, lo que pasa Arturo es que es el el cliente pues si no se le puede decir nada entonces debemos pues alzar la voz cuando pasa algo ¿no? cuando no es si está cumpliendo un algo sea quien sea ¿no? sea quien sea si no está cumpliendo las normas debemos decirle oye no estás cumpliendo ¿no? y a veces los jefes o los gerentes entran a las plantas y no cumplen el lavarse las manos el no cumplen entonces decirle oye cúpame pero te tienes que lavar las manos es una regla ¿no? entonces alzar la voz y en busca de soluciones cuando algo pues no se está dando ¿no? entender el por qué y qué y cómo hacer mi trabajo de forma segura lo que les estaba comentando desde el principio hacer entender concientizar a la gente de cada cosa que hace que no lo haga por hacer eso es parte de lo que es cultura inocuidad incluir a los demás en estas actividades ¿no? compartir esta información que toda la organización entienda de lo que estamos haciendo ¿no? que no sea solamente del departamento de calidad o del área de calidad sino de que toda la organización entienda esto ¿no? y no solo el departamento de calidad ¿y por qué les digo esto? y me hace recordar una cosa que me pasó una vez en una empresa ¿no? una vez habíamos organizado una auditoría y en esta auditoría pues obviamente ya lo íbamos a hacer y me llaman y me dicen Arturo ¿podemos aplazar la auditoría? no, no se puede bueno, sí se puede si tú pagas todo lo que ya se gastó ¿no? hotel, pasaje todo no, no podemos entonces y bueno al final no le aceptamos el posponer la auditoría y se hizo la auditoría ¿y por qué querían posponer la auditoría? porque un día antes había renunciado el jefe de cerramiento de la calidad y se fue y como era un sistema centralizado en el área de calidad pues nadie sabía cómo hacerlo y eso pasa en muchas organizaciones ¿no? le das la responsabilidad solamente a una persona se va a esa persona y ¿qué haces? no sabes dónde están los documentos no sabes dónde está el manual ¿dónde están los registros? entonces la persona que viene tiene que empezar de cero ¿y es por qué? porque obviamente no has incluido al resto no hay un equipo de trabajo ¿no? y ver pues el resistir a echar la culpa ¿no? es decir si yo cometí un error pues asumo mi error y este trabajo para no para no volver a cometerlo entonces un poco es resistirse a echar la culpa a rechar la culpa a los demás y y quejarse y aceptar nuestra responsabilidad ¿sí? entonces los elementos de la cultura de inocuidad ya hemos dicho que hay que identificar a las personas que nos van a ayudar en eso ¿no? que hay que hacer identificar algunas actividades correctas y en base a esto vamos a trabajar con los elementos de cultura de inocuidad ¿cuáles son? la alineación de la organización lo que le hablábamos al principio ¿no? identificar los valores tanto del trabajador como de la organización y alinearlos armonizarlos para que la organización vaya en esto en el sentido común ¿no? involucrar a las personas o más que todo comprometerlos a las personas todos tienen que ser parte de esto la cultura de inocuidad puede ser liderado por alguna de las áreas pero todos tienen que ser parte de lo que es cultura de inocuidad comprometerlos adaptabilidad ¿no? las personas tienen que adaptarse a los nuevos cambios las organizaciones las áreas tienen que adaptarse a los nuevos cambios si antes yo no era responsable o si antes no participé en el análisis de peligros pues ahora tengo que participar ¿no? entonces es importante esto conciencia de riesgo concientizar a la gente la gente debe tener claro del por qué y para qué está haciendo esto y que si no lo hace pues puede comprometer la salud del consumidor la salud de la persona que va a consumir ese alimento por eso decía el concientizar implica que las personas sepan que no están procesando un pescado o un espárrago o una alcachofa sino están procesando alimentos entonces cuando las personas los trabajadores tengan claro que eso es un alimento y no es un producto cualquiera pues van a saber y van a estar conscientes de eso ¿sí? y obviamente ser consistentes en tiempo y lugar ¿no? consistentes y que no sea pues obviamente un como diríamos comúnmente un amor de verano ¿no? este lo que les decía al inicio ¿no? de que las empresas cuando inician todo este proceso de implementación de sistemas de gestión de calidad contratan a alguien viene Arturo a dictarles el curso ya todo el mundo está pues este ya listo para el curso ¿no? emocionados están los coffee break ¿no? incluso hacen un cierre de curso ¿no? el champán todo el mundo este feliz ¿no? y cuando ya comienza a desarrollar vienen las reuniones del equipo Haza vienen todas esas cosas nadie va termina implementando el jefe de aseguramiento de la calidad entonces no son consistentes en lo que lo que están trabajando ¿ya? entonces elementos de la inocuidad principalmente la comunicación entonces vamos a ver uno por uno ¿cómo vamos a alinear a la organización? ¿sí? entonces muy simple lo que nosotros debemos hacer primero es identificar qué sistema de gestión tenemos ¿no? Haza BPM tenemos un un BRC un SQF ¿no? entonces dentro de esto nosotros vamos a tener pues obviamente una visión una misión ¿no? tenemos una infraestructura con la cual estamos trabajando una infraestructura nueva o antigua que se yo ¿de acuerdo? entonces la idea es identificar claramente primero qué es nuestra misión ¿y qué es misión? saber para qué estamos en esta empresa ¿no? o para qué está la empresa con respecto a la cadena alimentaria mi misión ¿sí? y la visión es ¿a dónde quiero llegar como organización? ¿a dónde quiero ir como organización? en base a esta visión tendré que desarrollar mi cultura de inocuidad ¿no? basados obviamente sacando o agarrando las herramientas de mi sistema de gestión que tenga ¿no? de la infraestructura que tenga entonces debo desarrollar estrategias para eso ya sabemos nosotros como organización seguro si tenemos un BRC un IFS porque todos esos te lo piden un SQF vamos a tener objetivos ¿no? y ahí viene otra cosa importante cuando hablamos de objetivos de calidad cuando los sistemas de gestión de calidad te hablan de objetivos de calidad muchas veces piensan que es del área de calidad y no es así son objetivos de calidad de inocuidad relacionados a la inocuidad de los alimentos ¿sí? entonces es importantísimo estos objetivos vamos a desarrollarlos trabajarlos de tal manera de que la gente sea consciente de estos objetivos si no lo hagamos por hacer ¿no? y estas estas actividades o estos procedimientos pues identificar cuál es cuál podríamos reforzarlo o concientizar de tal manera de que la organización sea alineada a esto ¿no? lo que les hablaba hace un momentito de que todos sean parte de este el plan HASA el plan de inocuidad que tengamos ¿no? valores entonces en base a eso generemos valores ¿no? en base a esta misión a esta visión a estos objetivos que tengamos vamos a generar valores ¿no? estos valores me van a ayudar a que yo comience a identificar cuáles son los valores de la organización cuáles son los valores de los trabajadores y alinearlos practicar estos valores hacer que la gente practique estos valores y genere un comportamiento ¿no? que se comporte en base a esos valores ¿no? y a veces me pasa hay organizaciones que ya tienen desarrollado este concepto de cultura y novedad y a veces dicen oye pero ¿cómo lo hago? lo que pasa es que hay que identificar nada más qué cosa qué cosa tengo que hacer porque basta solamente entrar a esta organización y basta ver cómo un trabajador llega entra garita y firma que está entrando y es como si le cambiaran de chip ¿no? le sacan este chip y le ponen el chip de la organización y se comporta correctamente ¿no? trabaja perdón camina por las líneas peatonales se lava las manos entonces es que ya ha generado un comportamiento ha concientizado a este trabajador de que está entrando a esta empresa y en esta empresa se cumplen las reglas así de simple ¿no? entonces haces que estos valores sean practicados y generen un comportamiento en mis trabajadores entonces todo eso son estrategias que vamos a desarrollar dentro de la organización para alinearlas y generar esto cultura de inocuidad ¿sí? entonces lo que hay que hacer es identificar lo que ya tenemos entonces y ya está y el involucramiento o el compromiso ¿no? esto es lo que les decía por ejemplo acá acá menciona siempre en una organización dice ¿quién quiere cambiar o quién está de acuerdo con los cambios? ya yo todo el mundo levanta la mano ¿no? y ¿quién está dispuesto a cambiar? ¿no? entonces eso es lo que yo les decía el comprometerse es lo que le comentaba hace un momentito sobre el tema del equipo HACCP ¿no? que el equipo es multidisciplinario y el comprometerse es ser parte de ese equipo ser parte del análisis de peligros y contribuir o colaborar con los la identificación de los peligros y no solo dejarlos a calidad no hacer que un sistema de gestión sea centralizado en el departamento de calidad sino de que todos sean parte de esto de la inocuidad y no lo miren solamente como un trabajo de calidad o de aseguramiento de la calidad sino que todo el mundo tiene algo que colaborar ¿no? y eso es lo que me pasa muchas veces en las organizaciones cuando voy a auditar me dejan solo con el área de calidad y cuando voy a ver mantenimiento también sigo con el área de calidad y yo le digo no yo tengo que ver esto con el jefe de mantenimiento porque él es la persona que supuestamente ha desarrollado su programa de mantenimiento oye voy a ver controles de proceso con el área de aseguramiento de calidad no voy a trabajar con el área de producción voy a ver capacitación con el área de aseguramiento de calidad no voy a ver con recursos humanos porque debería ser responsable de recursos humanos de la capacitación de la gente por algo se llama recursos humanos dar los recursos humanos idóneos competentes para que se genere esta cultura de inocuidad ¿no? entonces esto es importante ¿no? ¿quién está dispuesto a cambiar? ojo pestaña y ceja y el involucrar al personal o el comprometerse primero tener una estructura definida y ahí nos remontamos a nuestro organigrama ¿no? y tener las responsabilidades las tareas claras lo que les comentaba al inicio donde manda capitán no manda marinero ¿se acuerdan? bueno ok la estructura debe estar clara y que cada trabajador tenga claro cuál es su responsabilidad dentro de lo que es la inocuidad de los alimentos si yo le asigno a este trabajador el controlar una temperatura porque entonces que este trabajador sea consciente es su responsabilidad es parte de su responsabilidad ¿no? entonces una estructura organizacional bien clara bien definida con tareas responsabilidades y autoridades clarísimas ¿no? entonces eso tiene que ser parte de el involucramiento del personal lo otro empoderamiento darle la autoridad necesaria cuando le asigne esa función ¿qué significa? que si yo a un asistente de calidad o a un supervisor de producción le di la autoridad de controlar la temperatura del PCC pues él tenga toda la autoridad del empoderamiento necesario de decir mira se ha bajado la temperatura te paro la producción ¿no? o decomiso ese lote o se paro ese lote porque no ha sido procesado con temperatura baja entonces darle ese empoderamiento a esa persona y que todo el mundo acate eso ¿por qué? porque si tú le estás dando esa función a esa persona pues obviamente esta persona ha sido capacitada tiene que tener las competencias necesarias para hacer eso porque si no ¿para qué está? si no ¿para qué le das esta responsabilidad? entonces el empoderamiento es importante obviamente la capacitación y educación es es parte de esto de esta estructura de esta de este empoderamiento porque si yo le asigno como les decía una responsabilidad pues tiene que estar competente tiene que estar capacitado la comunicación para una cosa importante para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo y por qué se está haciendo el sentido común ayuda a o va digamos la comunicación va a ayudar a que sea un sentido común y el reconocimiento muchas de las organizaciones hoy en día ya están trabajando con esto el reconocer a un trabajador cuando hace bien las cosas de hecho las personas somos así siempre necesitamos pues que alguien nos diga que estamos haciendo bien las cosas y no necesitas tener un reconocimiento económico hay muchas formas de reconocer algunas cosas se da por por ejemplo el trabajo en equipo entonces la adaptabilidad es muy importante la adaptabilidad es muy importante el comportamiento de la organización ante los cambios el comportamiento de la organización ante los cambios es importantísimo y como enfrentamos estos problemas agilidad y proactividad ante esa situación por eso les decía buscar estas personas que nos van a ayudar a esto ¿sí? conciencia de riesgo lo que les decía concientizar a la gente la gente debe estar consciente de qué está procesando no está procesando un pescado un espárrago o una alcachofa sino está procesando alimentos entonces esto implica una política de inocuidad clara debe estar documentada comunicada y comprendida que eso ya lo vamos a ver muchas veces en las organizaciones esto lo vamos a ver en cualquier sistema de gestión GFSI esto nos va a ayudar a decir oye yo tengo una política de inocuidad si tengo una política de inocuidad pero muchas veces me pasa esto ¿no? las organizaciones tienen una política de inocuidad y esta política de inocuidad el sistema te dice tiene que estar comunicada y difundida y nadie lo sabe es más esto es una cosa graciosa le voy a decir porque me ha pasado es más ni siquiera el gerente general lo sabe ¿y por qué pasa esto? porque obviamente se tiene pues obviamente porque se tiene que el sistema ha sido centralizado en calidad y el jefe de asesoramiento de la calidad ha hecho su política de calidad lo ha revisado y le ha dicho señor gerente fírmeme porque acá dice que la política de calidad tiene que estar firmado ¿no? entonces se firma se publica se hacen capacitaciones y listo ya está pero no estás concientizando en cuál es la política organizacional ¿no? este y no es y la gente no está comprometida en esto ni siquiera sabe lo que se trata ¿no? entonces programas documentados de programas prerequisitos ¿no? conciencia de que y eso hay veces me pasa ¿no? una vez me pasó ¿qué es lo que siempre yo hago en las auditorías? ¿no? este todas las empresas este o todas las las plantas de proceso siempre tienen pues un checklist ¿no? un checklist donde hacen inspección preoperacional o lo llaman también checklist de inspección de planta checklist de higiene de planta checklist de saneamiento como lo quieras llamar siempre tienen un checklist ¿no? entonces supuestamente ese checklist está diseñado para que una persona con las competencias los conocimientos vaya y haga una inspección de la limpieza de planta y que todo esté ok para que se inicie la producción pero ahí dices pasa pues que la monotomía la rutina hace que este el inspector de calidad o el inspector de producción haga esto ¿no? con la cabeza agacha dice sí, sí está limpio 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 y ponga un check a todo y listo ya está inspeccionado y cuando yo voy a hacer las auditorías yo no veo o yo no busco suciedad del proceso suciedad que se genera por el proceso en el momento lo que busco es suciedad acumulada dentro de una planta ¿no? levanto cosas reviso cosas que están por debajo ¿no? entonces veo suciedad acumulada entonces muchas plantas como diría mi madre miran solamente o limpian solamente lo que mire el compadre ¿no? entonces no están conscientes de su responsabilidad de hacer una correcta inspección de higiene e identificar esos detalles suciedades acumuladas zonas de repente vulnerables o zonas por ejemplo este como se llama las las zonas escondidas ¿no? donde de repente no muchas personas se fijan en esta en esta en esta área entonces no hacen su trabajo consciente ¿no? a nivel de los programas prerequisitos planes HACCP como les decía el ser parte del plan HACCP y ser conscientes de que si yo soy miembro del equipo HACCP lo mínimo que tengo que hacer es participar en el análisis de peligros pues obviamente ¿no? monitorear verificar acciones correctivas y auditorías internas eso hay que trabajar muchas veces por eso les decía hay veces muchas organizaciones se pueden solamente este preparar para la auditoría ¿no? y hay veces pasa esto ¿no? este dos semanas o un mes antes se dan comienzan a revisar registros ¿no? comienzan a revisar procedimientos o formatos y dicen oye mira el jefe de producción nunca ha firmado estos registros llévale todo el file y le llevan pues uno o dos files de doscientos registros y le hacen firmar porque ahí tendría que estar la firma o ahí está el espacio de su firma y no lo ha firmado entonces le hacen firmar y el jefe de producción se cansa la mano firmando y es que obviamente este no hay una cultura inocuda pues no él tiene que saber que es parte de su responsabilidad el firmar ese registro como verificación ¿no? o hay veces me pasa que yo estoy visitando a planta entro a la planta no sé ocho de la mañana recién está entrando está iniciando la producción y veo formatos en blanco pero ya tienen todas las firmas de los jefes ahí entonces yo miro y digo pero ¿por qué está firmado si no hay ningún dato en ese formato? ese formato no está lleno todavía no es un registro ¿y por qué lo firman? no lo sé no hay conciencia de que ¿por qué yo firmo un registro? cuando yo firmo un registro como jefe es porque estoy dando fe de toda la información que tiene ese registro ¿sí? estoy dando fe estoy verificando y eso es importante tener conciencia ¿sí? establecer indicadores de desempeño eso también me van a ayudar para concientizar con el riesgo ¿sí? entonces ser consciente se involucra saber el impacto de lo que yo hago ¿sí? saber este qué va a pasar si es que yo no me lavo las manos qué va a pasar si es que yo no cumplo ese procedimiento qué va a pasar si es que yo no me uso una cofia entonces el impacto de mi labor qué va a pasar si es que yo no controlo correctamente la temperatura ¿no? entonces el impacto de lo que yo hago para la inocuidad para contribuir con la inocuidad el documentar nuestras nuestros aprendizajes cosas que hacemos mal pues asumamos nuestra responsabilidad y ver claramente cómo lo estamos manejando ¿no? y evaluar el desempeño cómo estamos haciendo nuestras cosas y muchas muchas de las cosas o muchas de la cultura de inocuidad también se puede evaluar se puede ponderizar ciertas ciertas situaciones ¿no? ¿cómo yo voy a evaluar que estoy desarrollando correctamente una cultura de inocuidad? y yo ahí les doy un digamos un indicio principal si se quiere llamar así cuando comencemos a ver cambios en el comportamiento de nuestra gente cuando comencemos a ver cambios en el comportamiento ahí yo voy a decir estoy haciendo bien o estoy implementando correctamente o estoy desarrollando correctamente la cultura de inocuidad ¿sí? y aquí es lo que le estaba comentando al inicio ¿no? ¿cómo medimos la cultura de inocuidad? este se puede no se puede mejorar lo que no se puede medir obviamente entonces debemos medir la cultura de inocuidad y entonces hay varias actividades o varias situaciones en las cuales me pueden ayudar a medir la cultura de inocuidad una de las cosas como les decía es el comportamiento de la gente ¿no? el por ejemplo el que si yo en una auditoría de BRC mi primera auditoría me saqué C por ejemplo entonces si yo estoy desarrollando y viendo que ya pasé a una B a una A a una AA o de repente comienzo a tener menor cantidad de no conformidades en mis auditorías esa es parte de la medición de la cultura de inocuidad ¿no? hacer el control de calidad o las mismas quejas las mismas quejas y reclamos entonces lo que tenemos que hacer es ver un poco la evolución de la cultura de inocuidad ¿no? entonces y acá en esta diapositiva podemos ver un poco lo que es la actividad reactiva y la actividad proactiva ¿no? cuando trabajamos en sistemas básicos un BPM un HACCP normalmente somos pues reactivos ¿no? controlamos para que obviamente no pase esta situación o no pase un problema de inocuidad controlamos medimos ¿no? y luego pasamos a un sistema basado en cumplimientos ¿no? hacemos pues actividades que nos ayuden a cumplir los procedimientos y los instructivos y algo que ya lleva a un nivel de proactividad ¿no? es definir o desarrollar el compromiso y no solo de la alta gerencia sino la organización como tal lo que les decía ¿no? hay veces muchas organizaciones tienen una política de calidad y que ni siquiera creo que el gerente general sabe qué dice en su política de inocuidad o su política de calidad ¿por qué? porque ha sido desarrollado por el jefe de segmento de la calidad o incluso muchos de los miembros del equipo HACCP ni siquiera saben los PCC entonces no hay un compromiso con la alta dirección y obviamente el otro nivel es el nivel de cooperación ¿cuándo vamos a lograr eso? cuando todos estén comprometidos y todos entiendan y lo que les comentaba al inicio que la palabrita que lo repetí desde hace varios rato que todos tengan el mismo sentido común con respecto a la inocuidad entonces ¿indicadores para medir la inocuidad? bueno va a haber indicadores retrospectivos ¿no? como por ejemplo los datos de vigilancia de enfermedades ¿no? de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel de mi organización a nivel de mi producto a nivel mundial estudios basados en base a condiciones microbiológicas por ejemplo indicadores de higiene me van a determinar pues si mi cultura de inocuidad está calando en la gente el comportamiento de mantener un área limpia pues está está bien ¿no? o los mismos recalls ¿no? voy a disminuir recall voy a disminuir quejas de repente no tanto como recall pero de repente sí quejas ¿no? ya las quejas van a ser menores porque la gente está entendiendo de cómo hacer las cosas ¿no? y los indicadores predictivos el previo van a ser por ejemplo los estudios cuantitativos y cualitativos de la cultura de inocuidad ¿no? lo que les mencionaba el comportar el comportamiento de la gente ¿no? cuando vea un cambio en el comportamiento de la gente voy a decir ok está funcionando mi cultura de inocuidad evaluación de conocimientos ¿no? observaciones conductuales es lo que les comentaba ¿no? el comportamiento ¿no? las fiscalizaciones y mediciones del sistema HACCP vamos a disminuir de repente variaciones de temperatura tiempo porque yo ya sé que este señor que me da la presión de vapor está concientizado y va a estar siempre controlando esto ¿no? las auditorías que son factores de riesgo y las validaciones microbiológicas ¿no? son indicadores que me van a ayudar a medir la cultura de inocuidad para esto yo tengo que trabajar en un plan de comunicación correcta y no solo correcta sino masiva a nivel de toda la organización el plan de comunicación debe ser a nivel de toda la organización y en todos los sentidos ¿no? podemos utilizar publicaciones capacitaciones este videos en el comedor de cultura de inocuidad de tal manera que la gente vaya pues manejando un un concepto claro y qué es lo que quiere tener la organización entonces ¿qué necesito para empezar? y ahí está la palabrita importantísima paciencia y por qué menciono esto porque cuando comencemos a identificar valores identificar culturas de distintas personas y vamos a quererlo alinear a la organización entonces vamos a necesitar mucha paciencia porque acuérdense estamos trabajando con seres humanos y hay que cambiar esa actitud esos valores que tenía esta persona de repente si es que están malos y no están alineados a la organización bueno hay que cambiarlos vamos a tener que trabajar con las personas para que estas personas sean conscientes de lo que están haciendo y se comprometan con la inocuidad entonces dosis de mucha paciencia para ver esos cambios y para eso hay que trabajar con etapas de cambio vamos a ver primero la negación luego la resistencia al cambio estas personas por ejemplo que les decía las personas de no puedo la negociación para llegar a un punto de equilibrio la adaptación el adaptarse a estos nuevos cambios a esta nueva cultura a este nuevo pensamiento y obviamente el compromiso el tiempo lo vas a definir tú cuanto mayores trabajos o mayores diferencias haya en lo que es la cultura de la cultura de inocuidad o los valores que tengan los trabajadores versus los valores de la organización bueno ahí te va a demandar un poquito más de tiempo como conclusión definamos crear una cultura de inocuidad no es una cosa sencilla obviamente porque como les decía vas a trabajar con idiosincrasias distintas valores distintos de las personas pero no imposible no imposible te va a tomar tiempo sí pero el tiempo lo vas a decidir tú dependiendo de qué es lo que encuentres dentro de tu organización se requiere de trabajar con elementos que van más allá de procedimientos más allá de registros de documentos hablamos de comportamiento humano los valores que tengan nuestros trabajadores sin embargo no perdamos de vista de que el ser humano ha demostrado siempre su interés de aprender de hecho uno de los ejemplos claros es las personas que están conectadas acá y que obviamente están con interés de aprender entonces yo les invito el 13 de agosto si no me equivoco nosotros estamos traiendo una persona de fuera es una canadiense que está muy metida en esto y ha desarrollado todo lo que es cultura e inocuidad a nivel de grandes organizaciones lo estamos desarrollando como NSF ustedes pueden escribirme directamente no sé si tienen mis contactos o escribir a NSF donde tenemos una charla internacional el 13 de agosto bueno yo sin más que decirles les agradezco espero haberlos ayudado en el desarrollo de esto de lo que es cultura e inocuidad y para cualquier cosa ya tienen